. Oye, se dice y se comenta por ahí que tú no mantienes tanto las distancias, ¿eh? ¿Con...? ¿Con quién? ¿Con Luna? No, bueno, al final, yo ya lo dije al principio, que poco a poco las cosas funcionan. ¡Ah! Nos habréis dado besitos y cositas. ¿Dónde estaréis? No te voy a decir nada. No, si lo he visto en tu cara... Oye, ¿y es igual de intensa en todo? ¡Fua! ¡Fua! ¡No me digas mal! ¡No me digas mal! Tengo que ir a contárselo a Pepe. ¡Pepe, Pepe, Pepe! Dime, dime, dime. Está ahí con Alberto apretando y le digo te estás acercando a Luna, pa, pa, pa. Y dice, sí, voy bien. Y le digo, no os habéis dado besos y mazo sí o no. No, no, no. ¿Pero qué hace Jordi aquí? No me digas, no me digas. Y entonces igual de apasionada y de loca. ¿Cómo? ¡Fua! Que sabes que en gastronomía eso es de high level. Oye, Luna. Luna. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con Alberto? ¿Con Alberto? Tú no digas nada. Pero un poquito hemos... Equipo rojo, equipo azul. Oficialmente tenemos una pareja. ¡Sí, señor! Ay, no, no, no. Pero... ¡Viva el amor! ¡Viva el amor, canario! Mi plato se llama cura de humildad. ¿Cura de humildad? Que es lo que me llevo llevando desde que entré en Masterchef. Siempre que he sido un poco humilde me han ido mejor las cosas. Entonces... ¿Ha habido a veces que no has sido humilde aquí? Sí. Unas cuantas. También es un tataki de atún que lleva una base de calabacín. A mí los frutos rojos sí que me cuadraban en la cabeza. Entonces he hecho unas esferificaciones de mora y frambuesa que le da ese toque. ¿Y la salsa? La salsa salsa ponzu con un poco de ajo. ¿La he hecho por encima, no? Sí. Luego he hecho un caviar de zanahoria con el langostino marcado. Y por último hinojo y la flor de manzana que va bien. Andy, Andy, Andy. Me gusta lo que hay en el plato. Las gelatinas saben, el esférico se te deshace en la boca. Y no está demasiado potente, que está bien. Está bien. La salsa la tira si es la que te baña el atún, la que le da la gracia. Perfectamente hecho, justo hecho. Se le pueden poner pegas seguramente, pero te veo virtuoso. Muchas gracias. Vamos a entrar, ven. Vamos a entrar, es verdad, con lo que nos gustan unos frutitos secos, niña. Ven aquí, espérate. Mira el chocolate. No, chocolate no. Yo voy a los frutos secos. Espera, yo voy al chocolate. Ven, tonta, que no. En ocho años no hemos entrado nunca a picotear ahí nosotros. No se nos ha ocurrido. Mira a ellas. ¿Se acuerdan que hicieron pistachos para hacer judías verdes? Mira, en un programa, Jordi Kuh va a coger pistachos para que sepan a habas. Habiendo habas, buenísimas. ¡Hombre, qué habas! Vaya pareja. Escucha, vamos a hacer un picoteo. Qué bien, está en la tenisiva. Esto me voy a partir de los invitados, que nos preparan. Mira que no las íbamos a dejar venir y yo creo que las vamos a llamar más veces. Bueno, pues mientras viene Vivi, que está pescando anchovas. Está haciendo la compra, Viviana. Por los reencuentros y que nos veamos mucho. Cuatro de estos. Parece que está haciendo un cocido, porque está tardando lo mismo que estos en cinco platos. Ya está, a ver, se van a poner. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Oh! Una agenda. Por vosotros también. ¡Salud! 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 Por Masterchef. Tengo una cosita para ti, Anabel. ¿Sí? Sí. Sí. Es una cosita pequeñita. ¡Oh! ¡Ay! ¡Gracias a todos! Gracias. Es que es la pelada. ¡Es muy bonito! Viviana, Anabel, muchas gracias por venir. ¡Gracias! Que alegría ver, aunque os volvamos locos. Oye, toda la suerte del mundo. Y disfrutad, sobre todo disfrutad. Nada de sufrir. Gracias. Adiós. Chao. El aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Teresa. No pasa nada. Tranquilas, tranquilas. Tranquilas, que me voy muy contenta, la verdad. He llegado hasta aquí, es muy lejos. Me hubiera gustado mucho ser finalista. Pero bueno, me voy con una sonrisa enorme de todos los aprendizajes que he hecho. Y de ver que los postres en Masterchef han brillado. ¿Qué te llevas? ¿Agradecimiento solo? Me voy llena de ilusión. Y aunque no os lo creáis de confianza, ¿eh? Esto también lo quiero decir desde aquí, que es una gran enseñanza. Es decir, a veces piensas que solamente los objetivos o las ilusiones son para la gente joven, ¿no? Porque tienen toda la vida por delante. Pues no. También, cuando uno tiene una edad, si le hace ilusión a una cosa, es el momento de tomarse la vida como más tranquila y hacer realmente lo que te gusta. Sigue cocinando. Gracias. Mucha suerte, Teresa. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.